Pues ustedes ya vieron, ya les compartí y bueno, ojalá le hayan podido echar un ojito. Yo creo que sí, porque son lectoras asaces y muy, muy meticulosas. Y yo te quiero preguntar, Melisa, pero antes déjame darte este contexto, porque a mí me sorprendió y yo no sé si a ustedes les sorprenda también, pero varios de los testimonios que consulté para realizar la investigación que hoy publicamos en Regeneración, pues decían que, me dijeron, bueno, pues con lo que arranca el reportaje, un testimonio de un sujeto que trabajó haciendo maldades, me dijo él, pedidas por Guillermo Sheridan Prieto, uno de los personajes más cercanos a Enrique Krause y que lo acompaña en todas sus gestas bélicas. El personaje más temido dentro del grupo Letras Libres y también dentro del ámbito intelectual de izquierda, porque ha tenido ahí, como se dijera, las cabezas de varios personajes, se las ha arrancado prácticamente, ha retirado de la escena a varios escritores que eran de la izquierda. Sealtiela Latriste, que fue un escritor muy influyente. Vayan ustedes dejando a un lado si su obra era importante o no lo era, pero este tipo indudablemente tenía una presencia importante en el ámbito cultural. Y un día osó criticar a Enrique Krause y Sheridan, junto con Gabriel Zahid y otros personajes de Letras Libres, lo retiraron de la escena literaria, hizo que renunciara al grupo Santillana, de donde era director, que renunciara al premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores, que renunciara al puesto que tenía en la UNAM, en Cultura, y bueno, se borró, terminaron con su carrera y lograron que hubiera un repudio. Es el mismo personaje que pelea constantemente con Beatriz Gutiérrez Müller, que llama al presidente tirano y que le apoda El Supremo, pero bueno, este señor mandó a quitar un busto que había aquí, en un parque en la Ciudad de México, en el Jardín López Velarde. Entonces, yo no entendía por qué Sheridan podría haber ordenado este despropósito, pero todo va cobrando sentido. Ahí están las fotografías. Hasta después voy a subir una selfie, ¿para qué? Porque me tomé una selfie ahí con esto, me pareció inverosímil de aberrante. Es el busto de López Velarde, se supondría que ahí tendría que estar, pero este testimonio fue desgarrador. Se llevaron, por órdenes de Guillermo Sheridan, de acuerdo con este testimonio, el busto que estaba ahí de Ramón López Velarde. ¿Qué te parece, Melisa, este atraco que no termina a mí de parecerme, pues, por ningún lado coherente, lógico, sino siniestro? Pues mira, al respecto hay un montón de cosas que decir. Voy a empezar haciendo un comentario. Te escuchaba a mediodía con Vicente Serrano haciendo el comentario de que se llama Guillermo Sheridan Prieto y si quitamos el apellido rimbomante nos queda Guillermo Prieto. A mí me enoja mucho la oportunidad que tuvo ahí de ser una persona que pusiera en alto otra vez ese nombre. Lástima que no estuvo a la altura. Partiendo de que Guillermo Prieto fue cuatro veces ministro de Hacienda y murió en la absoluta pobreza. No encontraron entre sus pertenencias un solo saco con todos los botones. Entonces ahí tenemos los contrastes tan interesantes, ¿no? Este personaje recibe sueldos de la UNAM, de CONACYT, de la Academia Mexicana de la Lengua y pues también por parte de los Krause, ¿no? Porque ahí está haciendo los trabajitos de repente. A mí me llama mucho la atención, ya sabes que a mí me encanta esto de las narrativas, lo simbólico, ir desmenuzando cosas. Me llama mucho la atención que no solo decapita personajes en forma de gustos, sino que también los persigue de esta otra forma, ¿no? Acusando de plagio, atacando sin decencia, ¿no? Sin argumentos reales. Precisamente hoy estaba viendo que amenazó con enviar una carta al CONACYT para denunciar un presunto plagio de Hertz Manero. Y yo pienso, hay tantas críticas que podríamos hacerle al fiscal y algunas serían válidas y legítimas, ¿no? Pero su forma de golpear es esta, ¿no? Por este lado de acusar de plagio, que no es la primera vez y no es un caso aislado. Entonces, entre eso, entre que le mandó quitar la cabeza al busto, a mí me parece que no es casualidad, no es un caso aislado. Así se conforman las élites culturales, ¿no? A través del golpeteo, del desprestigio, de dar codazos a la gente que no te cae bien, de señalar, y como dirá el presidente, lo que no mancha tizna. Entonces, aguas con eso. A mí, eso de que ordenara, que le robaran la cabeza a López Velarde, también me sorprendió mucho. Y de momento sí dije, ay, ¿con qué propósito? ¿Qué barbaridad? Se supone que él está promoviendo su obra. ¿Por qué decapitarlo? ¿Por qué subajarlo de esa manera? Aunque sea de una forma simbólica, pero me parecía muy aterrador, ¿no? Muy perverso. Entonces, me quedé pensando, y sí, tiene actitudes abiertamente perversas, no solo como maliciosas, sino incluso en el sentido clínico de la palabra, desde el psicoanálisis, ¿no? Tiene rasgos perversos, el desacato a la autoridad, el burlarse de la ley, el hacer estos actos vandálicos, que pues no sirven a un propósito real, ¿no? Si quieres promover más la cultura y la obra de este poeta, puedes hacerlo de otras formas más legítimas. Pero, ¿qué quería? Quería tener el monopolio de la obra de López Velarde. ¿Para qué? Para explotarla. Para ser el único que pudiera explotar su obra, boicoteando eventos y presentaciones que llevaran el nombre de López Velarde para ser el único que la difundiera y bajar más fondos. Al final de esto se trata, ¿no? Ya lo estamos viendo. Mira, hay escritores, hay artistas que viven de una vaquita. Siempre tienen una vaquita. No diré nombres, porque respeto a algunos autores, artistas, pero si pensamos, si nos detenemos a reflexionar todos, vamos a pensar en una persona, al menos, que tiene una sola obra en la vida y que de esa vaquita ha vivido siempre. Lo cual, bueno, si es hecho de forma ética y derecha, pues está bien, ¿no? Pero lo que me llama la atención de este sujeto es que está sangrando y ordeñando la vaquita ajena, porque ha vivido de la obra de Octavio Paz y de López Velarde. Precisamente hace unos días, a mí me dio muchísima risa un comentario que hizo que aseguraba que Octavio Paz era el primer escritor feminista en México, ¿no? A mí me parece una locura asegurar eso. ¿Por qué? Porque, bueno, al margen de que los hombres no pueden ser reconocidos como feministas, pues él manipuló, él agarró de una forma brutal, confesado por la misma escritora, ¿no? La manipulaba, le lloraba para que no publicara su obra porque era superior a la de él, entonces él no quería haberse opacado por su esposa. Y fue reconocida como la esposa de Octavio Paz muchos años. Entonces, también comentó ahí el pleno agarro alguna vez que la llevó como con mentiras al juzgado para que se casaran. Y, bueno, respecto a esto solamente diría que si quieres conocer a una persona, revises sus referencias. Y si su referencia de feminismo y de humanidad y de valores, ¿es Octavio Paz? Pues, ojo, y ahí nos está diciendo muchísimo respecto a quién es este personaje, ¿no? Gracias, Melisa. Sofía, yo te quiero preguntar tomándome de esto último que plantea Melisa. Justo el secuestro de la obra y vida de un personaje, en este caso, la de Octavio Paz, la de Ramón López Velarde, no ayuda al descrédito de estos personajes, porque ya no estamos evaluando a López Velarde desde el punto de vista de un lector normal, ordinario, una lectora normal, ordinaria, sino ya nos están explicando a Octavio Paz, a López Velarde, desde el punto de vista de esta gente que tiene secuestrada su obra. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre Octavio Paz, ya no conocemos la llama doble, ya no conocemos Blanco, no conocemos el laberinto de la soledad, ya no, ya conocemos lo que nos dicen sus biógrafos, y si sus biógrafos nos dicen, como en el caso de Sheridan, Krause, y todo este grupo que Octavio Paz era, por ejemplo, feminista, entonces inmediatamente recaen las diatribas en contra de este personaje, a quien ya no llegamos de forma directa. ¿Qué tanta influencia tendría, en ese sentido, Sofía, pues esta tergiversación o no de los hechos en vida y obra de estos personajes? Nos quedamos pausados ahí. Listo, ya volviste a... Sofía, ¿nos escuchas, Sofía? Se quedó como las estatuas de sal, diría la obra. Bueno, mientras se... ¿Ya, Sofía? No, todavía. ¿Sí? ¿Nos escuchas? ¿Ya me escucho bien? Ya yo me escucho bien. Ok. ¿Sí? ¿Qué nos dices al respecto? Ah, bueno, decía yo que... Yo decía que Guillermo Shelly es parte de esta camada de académicos conservadores que lograron estos grandes espacios y obtener grandes plataformas gracias a los gobiernos neoliberales que querían a parar pues para... De cómo se narraba la historia, ¿no? Mucho de nuestra obra académica se redujo solamente a financiarse de forma específica, ¿no? A ciertos sectores solamente se le concedían presupuestos, se les daban espacios en la academia, en las universidades y pues Guillermo Sheridan forma parte de esta camada que también pues es la parte de Enrique Krause, ¿no? Creo que es importante también que, pues, bueno, vemos cómo estas personas se atreven a poder decir lo que sea sobre la historia, como asegurar que Octavio Paz fue el primer feminista de la historia mexicana y que habló sobre el papel de las mujeres en la vida pública, porque nada más alejado de la realidad, pero sobre todo esta propia afirmación es una... pues un argumento sumamente machista que borra a todas las mujeres de la historia de México, ¿no? A las mujeres mexicanas que hablaron sobre el papel de la mujer en la vida pública, que hicieron activismo, que se esforzaron por recuperar los espacios de las mujeres y también por luchar por los derechos fundamentales de todas nosotras, ¿no? Y pues, bueno, decir, creo que esta afirmación fue fuente inagotable hasta el día de hoy de meme, porque que pues porque no había otra forma de tomarlo más que como chiste, ¿no? Porque pues justamente eso era, ¿no? No había forma de decir que claro que sí tenía razón en asegurar que Octavio Paz fue el primer feminista y borrar por completo a las miles de mujeres que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Y que se han esforzado no solamente por luchar por la democracia del país, sino también por luchar por la igualdad de todas las mujeres, ¿no? Y pues qué curioso pues que lo digamos ahora en el día del 28 de septiembre que es un día emblemático para las mujeres que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos en México y pues en todo el mundo, especialmente en México. Qué bueno que podamos hablar de cómo hay ciertos académicos que no solamente derrochan su machismo en la forma en la que se expresan en el día a día, sino que también lo hacen en su obra académica, ¿no? O sea, el machismo se demuestra no solamente en su forma de, por ejemplo, de manejarse en redes o en las propias presentaciones que hacen, sino también en cómo generan este tipo de producción académica, ¿no? Y creo también que hablando un poquito más del área académica y de la producción que hay en torno a la ciencia, pues es muy curioso cómo estos viejos cascajos del conservadurismo pues se van quedando ahora sí que sin espacios y sin mucha yo diría legitimidad para tener eco en la en la juventud y sobre todo en la población mexicana que pues ya está bastante consciente de cómo están las cosas en la vida pública del país pero también que son pues impulsores también de la de la participación de las mujeres en la vida pública, ¿no? También yo diría nada más como para cerrar que esto creo también es interesante la relación entre Sheridan y Krause pues es muy interesante no hay que olvidar que por ejemplo Krause que ha sido este personaje que se ha dedicado a decir miles de mentiras clasistas y racistas del presidente de ponerle este apodo de de el mesías tropical también que se ha dedicado a recibir dinero público de diferentes gobiernos estatales conservadores como el caso de Jalisco y salió a asegurar que por ejemplo Enrique Alparo era el Mariano Otero de el Mariano Otero contemporáneo ¿no? una aberración completa ¿no? justamente en un contexto en el que el gobierno de Enrique Alparo estaba pues presionando y además este queriendo suprimir las manifestaciones que había en Jalisco ¿no? en contra de algunas medidas de su gobierno ¿no? y pues bueno hemos visto también la relación que hay en Letras Libres ¿no? el medio que utilizan todos los conservadores para para ahora sí que sacar sus columnas que se dedican a hacer golpeteo político constantemente contra el gobierno federal y también pues no es de extrañarse con lo que tú afirmas en tu en tu columna de cómo este utilizan sus ciertos espacios para para mermar dinero de del del gobierno pues Letras Libres este Guillermo Scheridan Letras Libres ha estado publicando desde diciembre del 2020 columnas en contra de Conacyt y de cómo se reparten los recursos públicos de Conacyt y esto pues vuelve a ser muy curioso justamente cuando por octubre del año pasado estaba la discusión de el refinanciamiento y la reorganización de Conacyt eliminando los fideicomisos que tenían ¿no? entonces pues bueno creo que ahí podemos ver también algunos de los intereses que pueden tener este este sector de académicos y comento cartas conservadores respecto no solamente a este el golpetear políticamente al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel sino también a las todas las acciones que están realizando y por ejemplo dependencias como Conacyt y también por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum ¿no? y pues bueno ahora sí que nos quedan muchos memes para seguirnos rellando de estas de las grandes aportaciones que hizo Octavio Paz al feminismo gracias a Guillermo Sheridan así es gracias gracias Sofía Manuel y justo esto que plantea Sofía un apunte también muy revelador esto sobre el Conacyt mañana mañana esto que Sofía plantea pues dejará de ser una incógnita porque viene la segunda parte de este reportaje sobre los vínculos que tiene Guillermo Sheridan con el Conacyt y bueno quizá quizá algún tipo de financiamiento que recibe algún tipo de familiar que tiene por ahí no apuremos más ya mañana nos enteraremos de que lo impulsa a esta campaña que como dice Melisa apunta muy bien desde 2020 tiene loco a Guillermo Sheridan este decapitador de 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 cabezas poéticas y de de fideicomisos porque pues bueno está viviendo de eso yo te pregunto Manuel pudo haber volteado a ver a Elena Garro pudo haber hecho una referencia a Luisa Josefina Hernández a Josefina Vicens a pues un un caudal abundante de escritoras de poetas que pues bueno pueden ser consideradas en efecto feministas pero esta narrativa de el macho del corrido avalada precisamente desde el gobierno de Guadalajara de Jalisco de parte de Raúl Padilla porque ahí vemos a Guillermo Sheridan vemos a Krause vemos a todos ellos sentados ahí a la vera de de Vargas Llosa y con el presupuesto estatal y con el presupuesto de la UDG y con todos los presupuestos habidos y por haber entonces les importará Manuel que los repudien o seguir ganándose esa lanita estamos hablando de que le dieron por difundir la obra de López Velarde más de 12 millones de pesos en los últimos cinco años ¿cómo lo ves Manuel? Bueno querido Ricardo antes que nada felicitaciones por el excelente reportaje lo leí y mediante le daba lectura cuando llegué a la parte de esta decapitación de esta estatua sinceramente no pude dejar de pensar en la película de Blancanieves cuando la reina malvada le pide al cazador que le quite el corazón en una muestra de amores simplemente un perfil raro bizarro por decir lo mínimo pero que realmente cuando uno profundiza en quién es este personaje Guillermo Sheridan que como ya se mencionaba siempre es el atractivo los apellidos rimbombantes Dresser Krause Sheridan y luego ves que sea Prieto es decir no hay que negar el lado materno Guillermo Sheridan Prieto y no es el apellido con el que les guste que sean reconocidos ¿verdad? realmente cuando tenemos este tipo de situaciones querido Ricardo y vemos el historial de como ya se mencionaba grupos compactos que estaban operando de esta forma para el secuestro de la cultura las narrativas históricas y sobre todo lucrar con los personajes que de una forma u otra dejaron una obra literaria una obra filosófica una obra política en este país pues actualmente es un modelo bastante reditable ya lo mencionabas tú con los pagos que se le hacía a través de estos fideicomisos y bueno luego viene en el contexto de la actualidad de este escenario político de Alejandro Gertz Manero contra estos no no quiero aclarar no la comunidad científica porque si hubieran sido 31 deportistas de la de la liga MX dudo mucho que estarían hablando que el gobierno o la fiscalía está en contra del deporte no se trata de personajes que están acusados por malversación de fondos eso es tal cual ir por 31 científicos de los que se le acusa de malversación de fondos y delincuencia organizada no es estar en contra de la comunidad científica sino del delito el que nada debe nada teme en ese sentido para el combate a la impunidad y con este personaje Sheridan amenazando y tratando de convocar a los elementos del CONACY para que firmen su carta bueno yo veo sinceramente un acto de nula capacidad de ver que es lo que este personaje representa que es auténticamente nada es el típico caso de que cuando alguien intenta tirar un petardo pero se tarda demasiado en ver en qué objetivo lo va a hacer hasta que le explote en la mano tú sacas este reportaje querido Ricardo y pues retratas de pies a cabeza como es que este personaje durante años pues sirvió de forma redituable perverso entre los obra de Ramón López Mellar de Octavio Paz y de muchos personajes que hasta hoy en nuestros días no pueden quedar resumidos ni sintetizados todo lo que hicieron sin duda hay que leerlos y no hay que dejarse llevar por esta falsa narrativa y también añadir justamente lo que se comentaba de estas declaraciones de que Octavio Paz fue el primer escritor feminista en México bueno eso es un absurdo y da la casualidad de que me topé con esta cuenta de Twitter que hizo un hilo perfecto a mí me encantó y que quisiera compartir hoy en el panel de los datos duros esta cuenta responde a las hijas de Coyote Coyote Wiki y cita cita a varias escritoras puertas de la historia de México que hablaban de justamente el feminismo entre ellos Laureana Wright que nació en Taxco Guerrero en 1846 tenemos también en 1915 en Yucatán Hermila Galindo tenemos también en Yucatán también a Rita Cetina tenemos también en el primer congreso feminista a Elvia Carrillo Puerto ¿no? aquí todos estos personajes que nombra este hilo pues son de mujeres que han dejado un precedente literario y argumentativo en cuestiones de feminismo de derechos sobre la mujer y bueno todas ellas por supuesto que muchas muchas decenas de años antes que el nacimiento tan solo de Octavio Paz así que lo que diga este personaje realmente en este punto es intrascendente yo veo un intento de insurgencia intelectual en el medio conservador pero simplemente cada vez que intenten alzar la voz alguien se las va a bajar como este tipo de reportajes querido Ricardo yo creo que sería sano sería sano que se siguiera investigando y por lo que veo ya está preparada la segunda parte así que yo le recomiendo al señor esperar sentado le conviene más estar sentado que parado cuando llegue el guamazo lo cual le va a gustar muchísimo querido Manuel le va a gustar estar sentado porque eso es justamente lo que hacen estas sanituelas nada nada absolutamente y yo me preguntaría y te preguntaría Melisa justo esto fíjate yo estoy escuchándolos ustedes son una nueva generación a lo mejor no se les antojaría leer a Octavio Paz y justo esta narrativa me ha llevado a pensar en el último tiempo no se tratará de también tergiversar la imagen de Octavio Paz porque ya me parece a mí esta defensa de no me ayudes compadre si leemos a Octavio Paz nos vamos a dar cuenta de que al menos la obra y buena parte de su biografía no es esta que estos personajes nos han contado tergiversando los hechos Octavio Paz fue comunista Octavio Paz dio cursos en universidades en escuelas rurales Octavio Paz formó parte del partido comunista es autor de No pasarán tuvo el respeto de grandes escritores como Pablo Neruda estuvo incluso alzando la voz álgidamente porque era un personaje temperamental en contra del franquismo en España es decir es un personaje complejo cuando nosotros lo encasillamos de misógino justamente a lo mejor estamos cediendo a esta narrativa que estos personajes nos están legando ya las nuevas generaciones sienten un repudio y una animadversión en contra de la obra y vida de este poeta ya no se lee ya no se lee en absoluto ya nada más por ejemplo viene el repudio en las redes sociales sobre la imagen de Octavio Paz gracias a este sujeto gracias a lo que dice ya la gente no se acerca más a la obra entonces eso me parece muy relevante te pregunto eso si a ti te parece deseable pues alejar a una toda una generación de la obra de un personaje que sin duda podría ser polémico pero ya no leerlo gracias a este tipo de de actos ¿qué te parece? Sí sin duda creo que existen dos Octavio Paz ¿no? y que si bien ya de un punto en adelante fue un personaje más bien polémico y que sí genera un poco de rechazo en la juventud yo sí creo que esta parte de solamente centrarnos en esto y que solo nos cuenten esa historia de él sí es una parte de alejar la mirada de su militancia ¿no? de sus partes más rojas y con las que los jóvenes podríamos identificarnos un poco más es muy buen poeta la verdad es muy buen poeta a mí en lo personal no me encanta no es de mis favoritos pero la crítica que yo tendría respecto a Octavio Paz sería como que habló mucho sobre la luz sobre las hojas sobre todo este rollo se quedó mucho ahí y a mí me gusta más un poquito la poesía más combativa pero sin duda sí creo que puede ser una campaña de desprestigio tal vez no intencional el desprestigio pero sí una forma de pintarlo ahí como el poeta muy prendidito y muy muy derechoso y todo esto puede ser eso por parte de sus biógrafos y también por parte de la izquierda un poquito más reaccionario y más radical porque pues no le van a perdonar nunca como que se fuera al otro lado ¿no? yo creo que también sin querer la misma izquierda hace mucho esto en su sectarismo de no pues es que Octavio Paz no se lee porque en este punto de su vida se fue para este otro lado sí creo que puede se puede caer en eso y pues es muy importante cuidar las proporciones ¿no? también yo siempre he dicho que los mejores personajes de novela son los que tienen claroscuros y no se puede entender una cosa sin la otra ok a partir de este momento en su vida fue todo esto pero también tiene esta otra historia ¿no? y es importante revisarla ya sea porque queremos revisar el autor como tal que tiene cosas maravillosas o para ver qué lo llevó a eso ¿no? que no se repita cuidar cuidar esos detalles que podrían orillar a la clase intelectual de izquierda a moverse a ese otro lado ¿no? respecto a esto también estaba revisando que en la casa del poeta también tienen obras de Salvador Nuevo de Fraen Huerta de autores pues yo a mi gusto muchísimo más interesantes respecto a su propuesta literaria por lo menos ¿no? y se habla muy poco de ellos ¿por qué? porque pues son un poco incómodos a la derecha los conservadores si regresamos su poesía si es un poco más subversiva en este sentido también yo ya lo he dicho varias veces aquí yo no sé me da mucha lástima que pasen estas cosas porque creo que al final quien sale perdiendo en todo esto es la cultura porque se está haciendo una especie de desprestigio la promoción literaria la promoción de la cultura pero sobre todo la promoción de la poesía que tanto empuje necesita en nuestro país no digo que no existan poetas o poesía viva poesía joven por supuesto que sí aquí en Jalisco hay muchísima si quieren me avisan y les comparto hay muchísima poesía joven y yo creo que se necesita empujar más la poesía porque precisamente lo pensamos siempre como en un sentido como de Octavio Paz una poesía cursi una poesía que habla sobre la luz y sobre todo esto pero la poesía no tiene que ser necesariamente romántica y yo creo que al elegir personajes como estos para promover la poesía y darle empuje nos estamos enfrascando un montón por lo menos en la parte de promoción cultural solamente a la poesía cursi romántica y tal y yo creo que mucha gente ni siquiera le puede llamar la atención la poesía por eso mismo es como ay que aburrido no es cursi no es cursi cuando cuando tú dices voy por tu cuerpo como por el mundo tu vientre es una plaza soleada tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos eres una ciudad que el mar asedia una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno un paraje de sal rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto etcétera piedra de sol estamos cediendo mucho a esa tergiversación y fíjate llama la atención esta actitud de Guillermo Sheridan pero ahora que mencionas lo de la casa del poeta está en efecto ahí la obra incluso la biblioteca de Efraín Huerta pero su hijo David Huerta abjuró de la obra de su padre y se adhirió a las huestes de Octavio Paz que nos podríamos esperar si el propio hijo del poeta Huerta se adhiere a la imagen y al grupo de Octavio de Octavio Paz y le cierra la puerta a su propio padre y entonces nos preguntamos pues ¿qué está sucediendo? ¿por qué es tan importante el dinero de tal suerte que hasta el propio hijo abjura de la obra del padre para irse con estos canallas? Entonces yo haría esa invitación pero claro es pues una invitación justo a eso a que se lea Sofía gracias Melisa por otro lado este esto que no deja de llamarme la atención de estos jóvenes eran dos jóvenes ya no lo son tanto en aquella época lo eran porque cuando manda Sheridan de acuerdo con estos testimonios a robarse la efigia de López Velarde pues la llevan a la casa de la hermana hasta nos dan ahí la dirección y lo pusimos ahí someramente desde luego para no incurrir en ningún tipo de violencia ni que se lleve a cabo ningún tipo de repudio pero nos dieron todos los datos de que a dónde la llevaron cómo era la persona etcétera etcétera pero imagínate hasta dónde llegan y yo te quiero preguntar Sofía qué 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 sistema de 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 privilegios se ha vivido en este país que un personaje tan siniestro como este se aprovecha de estos jóvenes que quieren entrar a trabajar y en lugar de pedirles un proyecto para que puedan ingresar y desarrollar ahí su trabajo y decir ah quieres estar de este lado quieres ganarte esta esta plaza pues tendrás que hacer esto y lo hacen entonces cuántas cosas que no sabemos han tenido que hacer mujeres y hombres honestos científicos historiadores potenciales con una gran carrera hacia el futuro por personajes como estos o sea imagínate a mí me aterró por qué lo hicieron bueno porque no había de otra queríamos entrar y llegabas a esa puerta y en esa puerta te pedían eso y nosotros queríamos estar ahí y lo hicimos entonces imagínate yo te pregunto crees que haya más historias como estas y cómo ves esta esta este emplazamiento lo hacen o lo hacen es te parece no sé raro criminal cómo lo ves Sofía la verdad es que el relato de tu de tu columna de tu de tu reportaje me recordó mucho a el libro que siempre me gusta recordarlo mucho es el libro de el vendedor del silencio de Enrique Cerna en el que justamente retrata cómo es que se que se creó y se sustentaba la el periodismo mexicano en el sexenio de de López Portillo de Cedillo más o menos por todos por esos años ¿no? y es muy curioso porque es muy parecido a eso ¿no? que sigue todavía como vigente algunas de esas prácticas porque la realidad es que estos personajes conservadores siguen acaparando una gran cantidad de espacios en los medios pues más importantes del país y pues siguen teniendo control sobre quién entra quién no y sobre todo sobre el flujo de información que se da en el país en estos medios de comunicación masiva ¿no? creo que es interesante también que a partir de esto podamos analizar el papel que tienen los medios de comunicación pero sobre todo quiénes están a cargo de estos medios de comunicación y qué tipo de lógica se dan dentro de estos medios porque también es cierto que se manejan más en una en una especie de casicazgo que como un nuevo espacio de difusión por ejemplo del periodismo o incluso de la propia academia ¿no? esto es creo que algo de lo que hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas que es cómo se acaparó por ejemplo la ciencia y la tecnología para ciertos personajes que además de no crear nada de ciencia y de tecnología en favor del pueblo de México sino nada más para acaparar recursos públicos pues creo que también aplica para el ámbito del periodismo ¿no? porque pues bueno no deja de ser este espacio de élite que gracias a las lógicas del gobierno de los gobiernos neoliberales pues permitió que fuera cada vez pues más grande más poderoso y que por cierto pues dejara estos pequeños medios o incluso a quienes son jóvenes o eran jóvenes pues no pudieran entrar a otros espacios donde conseguir un trabajo en su área de profesión sin sumarse este tipo de lógicas que bueno son yo creo que bastante lamentables y que sin duda pues no no quisiéramos que se repitieran ¿no? creo que hay que ser como muy cuidadosos con este tipo de medios que se publica o se hace se hace conocimiento público que tienen este tipo de dinámicas y sobre todo porque también dentro de estas dinámicas hay mucho machismo ¿no? creo que aprovechando el tema vale la pena hablar de cómo a las mujeres en el periodismo también se les ha desplazado y en la academia ¿no? no es por nada interesante observar que en el lado de los comentócratas conservadores pues tampoco hay mujeres ¿no? y también seguramente habrá mujeres conservadoras pero pues siempre han sido desplazadas incluso de sus propios espacios ¿no? pero luego nos quieren venir a hablar de feminismo y que Octavio pueda ser el primer feminista o que ellos también representan y defienden la lucha por la igualdad cuando pues en sus propias filas no es de esa manera ¿no? igual en estos últimos años se han incorporado algunas mujeres como Denise Trezel o algunas otras pero la realidad es que siguen siendo espacios privilegiados de hombres que vienen de familias acomodadas y que además pues no no han abierto no han sido abiertos para la diversidad de opiniones incluso dentro del propio conservadurismo ¿no? y creo que como alguna vez les dijo el presidente que también era un consejo que sabía que no iban a tomar pero les hizo la recomendación de que empezaran a invertir ahora realmente en el pensamiento conservador ¿no? o sea si esa era su idea pues deberían de invertir en desarrollar este pensamiento en ahora sí que sustentarlo ¿no? y no solamente reflejarlo a través de pues espacios de poder o incluso de propios prejuicios clasistas racistas y machistas ¿no? que es lo que hemos estado viendo en estos tres años de transformación y pues bueno creo que les cabría muy bien tomar este consejo del presidente aunque pues bueno ya sabemos que no toman consejos gracias gracias Sofía Manuel Guillermo tiene 71 años y llega al Instituto de Investigaciones Filológicas a los 34 a los 34 llegó al Instituto de Investigaciones Filológicas y desde entonces está ahí tiene un cubículo en el centro de estudios literarios se supondría que debería de dar una cátedra pero vive en Austin allá por un intercambio que hay entre instituciones la UNAM lo tiene allá pecado tiene cada determinado tiempo su año sabático donde le pagan le dan viáticos le dan todo esto pero además cobra en el CONACYD cobra como académico porque es académico de la lengua tiene ahí un silloncito pues bien pues bien tranquilito bien pagadito bien reconocido y allá va a dar gracias a pues este padrinazgo que tiene de parte de un poeta priista que fue director de la Academia Mexical de la Lengua Jaime Labastida hermano de Francisco Labastida Ochoa allá va a dar pero bueno más allá de todas estas cosas que digamos a lo mejor pensando bien podrían ser circunstanciales este personaje de acuerdo a este reportaje y estos testimonios el año pasado dijo que pues no alcanzaban los recursos para seguir difundiendo el legado de López Velarde hay que recordar que hace unos meses el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México emprendieron pues un justo reconocimiento al centenario del poeta zacatecano al poeta de la suave patria y recibió el repudio desde las páginas del Universal de las huestes crausistas porque ahí se publica un suplemento cultural llamémoslo así pero que tiene la línea de Krause de Aguilar Camín y se sobajó y se repudió esta organización de parte de los dos gobiernos y se dijo que eran incompetentes pero también se dijo que ellos no podían llevar a cabo en la casa del poeta López Velarde unos justos festejos porque no recibían dinero y nos dicen que pues bueno la directora porque él no da la cara sin embargo es el presidente del patronato dijo bueno pues en entrevista ve y que te entrevisten en Excelsior y en Excelsior consintieron y lo entrevistaron entrevista de lucimiento y en esa entrevista le dicen bueno y cuánto sería tu presupuesto ideal para que te pudiera alcanzar y todo esto se llevara a cabo entonces la directora pues no hace números y dice bueno pues tres millones de pesos porque el gobierno federal le había dado un millón cuatrocientos y tantos mil pesos y pues es lo que dan a conocer y dice bueno pues nos falta mucho pero resulta que el gobierno de la Ciudad de México le agrega un millón seiscientos mil pesos y no solamente pues haciendo la suma dan los tres billones que pedía sino da ciento veinticinco mil pesos más pero no hacen bien sus números y en Excelsior se prestan a hacerle esta entrevista y no revisan a ti que te parece que yo hable por teléfono y te diga oye Manuel me das una entrevista y tú digas ah sí claro que sí y entonces yo oye y viento un cuento chino y tú difundes lo que yo estoy diciendo y nadie revisa nada o sea que te parece esa postura de un medio de comunicación como Excelsior que dirige Pascal Beltrán del Río este hombre tan crítico y riguroso es ironía bueno querido Ricardo de entrada veo que todos los conservadores tienen una característica o por lo menos los de esta época son muy malos administradores porque requieren números como tú bien los mencionas necesito este presupuesto y luego nos damos cuenta de que incluso sobrepasa lo que ellos solicitaban y no solamente eso simplemente no saben hacer un buen trabajo eso pensaríamos si no nos enteráramos de todas las corruptelas que históricamente conocemos estos personajes van desde la precisa juventud querido Ricardo a ver tiene más de siete décadas el señor bueno yo veo que es una joven promesa de la literatura mexicana en ese entonces ahora tenemos a un personaje que seduce precisamente a la juventud que pues desgraciadamente como todo acto de naturalidad no goza de experiencia pero sí de muchas ambiciones entonces tiene que reflejar justamente esa aspiración esa ambición ese ideal en una persona en un hombre y si conoces a un Guillermo Sheridan Prieto y te dice decapita decapita a cierto monumento a cierta efigie entonces pasan este tipo de situaciones ahora no solamente es el querido Ricardo ya lo mencionas tú también es el medio de comunicación lo que nos habla de cómo se van entrelazando cada uno de ellos ni siquiera les interesa la calidad del montaje es decir se tiene que por lo menos disimular pero ellos en vez de dejar solamente un alfiler decidieron dejar toda la bola de alfileres entre toda la paja entonces resulta que cuando un periodista hace su trabajo y hace un tipo de este reportaje muchos dirán wow no solamente hicimos un mal trabajo sino que aparte nos descubrieron y nos expusieron pues sí obviamente eso va a pasar cuando se deja hasta el más mínimo detalle pero ellos pues no contaban con que eventualmente iba a salir esta nueva generación de jóvenes que iban a tener una clara visión de quiénes eran estos personajes y qué era lo que hacían ahora respecto a las nuevas generaciones con la percepción que tienen de Octavio Paz bueno yo que recuerdo desde primaria siempre me han vendido a Octavio Paz desde los libros de texto gratuito el premio Nobel el premio Nobel de literatura y no me da vergüenza ni pena el admitir que hasta el día de hoy pues no he leído el laberinto de la soledad por ejemplo sin embargo todo el mundo conservador Enrique Krause siempre constantemente se está hablando de Paz lo citan a diario y por otra parte vengo a enterarme de que hay una juventud sobre todo muy concreta en la corriente de la izquierda que pues bien no despreza Octavio Paz pero tampoco lo ponen en el ¿cómo decirlo? en ese podio no lo ponen en ese temple que lo tienen los conservadores como lo máximo que ha dado Latinoamérica entonces la recomendación a la que yo haría todo el auditorio y por supuesto también un modelo de autoconsejo es que no nos dejemos llevar por ninguno de los dos hay que leerlo por supuesto pero también hay que desmenuzar las dos versiones para conseguir en un ejercicio dialéctico la verdadera síntesis que al final de cuentas no será la verdad la verdad absoluta pero nos dará una visión muchísimo más amplia que la de opuestos si bien no radicales sin mucho de contrastes que dicen que Octavio Paz era la cuarta maravilla y que luego en el otro sentido Octavio Paz pues era simplemente otro escritor que a través del boom latinoamericano destacó y la misma cataleta de siempre yo creo que la mejor condición para conocer la verdad pues es primero investigar y documentarse tendría yo que leer las obras de Octavio Paz tendríamos que ver toda su biografía justamente esta primera tendencia hacia la izquierda y luego pues en el ocaso del conservadurismo mexicano creo que así es como funciona y creo también que si ellos con el pelado conservador aumentan a tal grado las expectativas de la imagen de Octavio Paz las nuevas generaciones en cuanto se pongan a leerlo tal vez se den cuenta de que nunca estuvo a esa expectativa y que realmente en vez de ayudar a la imagen de Octavio Paz la degraden ante pues una grandeza que posiblemente no exista pero que también se puede encontrar valor ahí alguien lo decía en los comentarios por supuesto una cosa es la cuestión política y otra cosa y otra cosa es la cuestión de la obra entonces yo creo que lo más importante aquí es desmenuzarla y también que entiendan que esta nueva generación al ser amplia y al ser plural ya no se les va a dar espacio para monopolizar olvidémonos los negocios sino la imagen de los autores como tú ya lo mencionabas les dio una tierra tremenda cuando hablaron de López Velarde en este homenaje que hizo el presidente de la república como por qué ya tanto a ese odio cultural pues no se abren los espacios se abren los autores se abren los caminos y sobre todo se abre la visión del lector mexicano que incluso yo diría querido Ricardo todavía no estamos en condiciones óptimas de una cultura de la lectura hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir promoviendo la lectura tristemente todavía los índices de lectura de cara mexicano por libro no ascienden todavía más de tres libros algunas encuestas dicen cinco muy optimistas pero creo que todavía hay que trabajar en esa materia para que se dé justamente esta visión amplia de todos los autores mexicanos gracias Manuel pues cómo se atrevía el presidente López Obrador a hablar sobre López Velarde si no tenía fundación si no tenía fideicomiso Guillermo Sherida pues es muy muy cuidadoso de eso si no eres un López Velardeano de fideicomiso y no tienes tú el monopolio de la soave patria no tienes derecho a opinar aquí sobre él ni sobre Octavio Paz ni sobre nadie porque ellos son los que tienen ahí la última palabra y eso justamente hay que quitarlo llegamos al final pero yo por favor les voy a pedir que nos yo sé que bueno voy a echarle la culpa a Baltasar Gracián Baltasar Gracián decía que lo bueno si breve dos veces bueno entonces si me regalan un minuto de conclusiones y donde los buscamos se los voy a agradecer profundamente Melisa por favor un minuto de conclusión y donde te leemos donde te buscamos voy a intentar resumir lo más que pueda quiero cerrar citando a Enrique González Rojo en uno de sus libros habla de la clase intelectual como personas desclasadas por el simple hecho de que no se asumen como parte de la clase trabajadora esto quiere decir que son intelectuales asalariados y no lo notan son proletariados pues no tienen los medios de producción pero al mismo tiempo son dominados por el capital y son dominantes pues se perciben por encima de la clase trabajadora y los trabajadores manuales entonces son de alguna forma los dueños de medios intelectuales de producción en este sentido y más los medios corporativos dependen de fideicomisos de becas de donaciones y si no vienen de la parte gubernamental vienen de las grandes empresas entonces eso los pone en desventaja y no dejan de ser asalariados y ojalá podamos enclasarlos uno a la vez me encuentran a mí como Melish CS M-E-L-I-S-H CS en Twitter Instagram TikTok en todos lados siempre digo lo mismo pero ahí me encuentran muy bien ahí te vamos a buscar y en regeneración ¿no? también mañana sale perfecto mañana sale no nos olviden ahí en regeneración también ¿dónde te buscamos Sofía? ¿dónde te leemos? ¿dónde acompañamos? y si nos regalas un minuto de tus conclusiones también te lo voy a agradecer profundamente Sí muchísimas gracias Ricardo y a todas las personas que nos ven yo diría que como conclusión hay que aprovechar este momento de de análisis de recordar también la historia política y académica por ejemplo de personajes del conservadurismo ahora en la academia y en la comentocracia mexicana como como Enrique Krause o Guillermo Sheridan pues recordar que muchas de sus declaraciones vienen de un espacio de interés político y de golpeteo y también hay que aprovechar esta declaración de Octavio Paz para volver a hablar de las grandes mexicanas que tenemos y que han hecho obras literarias obras artísticas obras políticas y han hecho mucho por la lucha de las mujeres y por la igualdad entre hombres y mujeres en este país y nada más para mencionar algunas politizas mexicanas que creo que vale la pena que recordemos y que ahora sí se recomiende más leer su poesía Selena Garro Rita Cetina Hermila Galindo y sobre todo una politiza mexicana y de Jalisco que es Patricia Medina que también yo creo que se merece mucha más atención de la que le han dado justamente porque pues probablemente no no le no reconocen tanto a las mujeres en la policía como a los hombres ¿no? es una gran oportunidad para recordarlas para hacerles publicidad y sobre todo darles más más espacios en la vida pública y me pueden encontrar en Twitter como Sofía no sabía en Facebook Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz y de nuevo les agradezco el espacio y un gusto estar con Manuel y con Melisa y contigo Ricardo Gracias gracias Sofía muchas muchas gracias Manuel un minuto de tus conclusiones por favor ¿dónde te leemos? ¿dónde te buscamos? Querido Ricardo muchísimas gracias por la invitación Sofía gracias por estar aquí con nosotros Melisa un placer como siempre y yo cerraría con lo siguiente México vive un momento pizarro por decirlo menos un momento donde los que solían ostentar el poder que promovían la democracia actúan como dictadores cuando hay libertad les enoja la pluralidad y cuando ya no tienen el poder del monopolio pues justamente pierden eso que les hacía sentir especial no les gusta cuando el Estado interviene en el libre mercado a menos de que sea para sustentarles de recursos y de financiamiento contradicciones contradicciones y más contradicciones y la seguiremos viendo de aquí hasta que esto que entendemos como puerta transformación se acabe y yo creo que el fin de este movimiento debe ser justamente el que jamás se tenga la oportunidad nuevamente de hacer este tipo de cosas como la que este personaje que tú bien mencionas al día de hoy querido Ricardo en tu reportaje Solías ya basta de esa simulación ya basta de esa falsa meritocracia y ya basta de no escuchar más voces y de invisibilizar autores que realmente subestimamos durante mucho tiempo finalmente nos pueden encontrar en Regeneración Mañana en la columna ambidiestra nos leen aquí en Regeneración MX y pues nos pueden encontrar en YouTube como Manuel Pedrero y en Twitter como arroba yo soy pedrero colega compañeros muchísimas gracias les envío un fuerte abrazo muchísimas gracias Melisa Sofía Manuel me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y sobre todo platicar con ustedes que tienen una visión completamente distinta tengo que decir es que mucha gente me escribió y no yo sé todo sobre este tema de las viejas voces agradezco yo profundamente eso que me escribieron que tenían que estar aquí pero yo estoy muy interesado en que ya se termine con las mismas opiniones de siempre y ustedes son las voces que vienen imputando y me interesa muchísimo que el público de los datos duros conozcan alguna nueva perspectiva sobre estos personajes que sea que sea Gracias.